Buah, ¿y a Natalia? ¿Verdad que es una delina? Bueno, nosotros lo tenemos en la Gaviria también. ¡Bien! ¿Dices que vamos a un niño? ¡Todo bueno! ¡Trescientos! ¡Este es de Gigo! ¡Tres mil doscientos cincuenta y dos! ¡Tres mil doscientos cincuenta y dos! ¡El que quiere un perjubito! ¡Ah! ¡Dos mil ciento setenta y nueve! ¡A la hueá! ¡Ah! ¡Dos mil ciento setenta y nueve! ¡Ja, la hueá! ¡Ja, la hueá! ¡La hueá! ¡Alquita le levanta la mano y no viene corriendo al agua, ¡rápido, vamos a... ¡Ay, no lo puede creer! ¡Aguanta, hay una cuerda! ¡No lo puede cuando! ¡La cara de impresión! ¡Oh, sí! ¡Auptogradó por Natalia y ahora Shilda! ¡Policía! 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 ¡Este último! ¡Está todo conmigo! 2.608 2.608 2.608 2.608 Oye, pero es el muy buen día, ¿no? Usted lo ha parecido así un buen rato. ¡2.320! ¡2.0! ¡2.320! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quién está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Muy contento de estar acá apoyando la causa, junto a la Correa Evo, junto a Katy, apoyando a muchas vecinas Maipú, viendo también poder coordinar el operativo del examen a muchas vecinas que lo necesitan, así que feliz de estar acá. ¡Sí! ¡Sí! ¡No tiene alguien! ¡Aplausos! ¡Ay, se ganó por el corazón! ¡Aplausos! ¡Y la Katy ha participado ya muy temprano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora está entregando los premios! ¡Eso es el número de premios! ¡1, 1, 2, 6, 8, 8! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es el número de premios! ¡Sí, sí, sí, sí! 21, para que sea representativa y queden tranquilos. 28, 21, para el perfume, para que mueran de amor. Que le muero de amor. Estamos acompañados. Sí, no está. Pero no muero de amor. Todo frente. Estamos desde muy temprano a la de la... Desde antes de la... Ya va, ya. Ahí está, está. Eso. Un hombre. Un hombre. Sí. Él tiene ganas de venir. El taxi. El taxi. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Y démosle un fuerte, fuerte aplauso. Muchas gracias, Natalia, por estar hoy acá, por compartir, por ser embajadora. Muchísimas gracias a ustedes por compartir este día tan especial que va a quedar en mi corazón. Seguramente nos volveremos a ver muy pronto. Un beso muy grande y felicidades para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un honor. Otro aplauso gigante. Y la tremenda actriz cantante. Otro aplauso gigante. Oye, me, Katy. Qué bajas, porque estoy en una bici. Hay alguien entregándonos. ¡Odio! Últimos premios. Vamos con los podios. Vamos con los podios. Han tenido premios increíbles. Hemos bailado desde los tempranos. Oye, tú, ¿voy a dar? Yo lo puedo. A ver, dale. Katy representando a todas las becas. Y la tanda está como una beba de ser cada bebé. ¡Han tenido premios increíbles! ¡Han tenido premios increíbles! ¡Han tenido premios increíbles! Katy! Hola, ¿cómo estás, chiquillos? Aquí. Aquí está todo pasando, miren. Les voy a mostrar aquí. ¡Chiquillos! ¡Han tenido premios increíbles! ¡Han tenido premios increíbles! ¡Han tenido premios increíbles! Gracias.